La provincia cubana de Holguín carga con un grave estigma heredado de la colonización española, pues en ese territorio hay una alta prevalencia de la ataxia espinocerebelosa, una enfermedad genética que poco a poco limita la vida de quienes lo padecen. En esta región existen unos 500 enfermos a los que se suman unos 2.000 descendientes en riesgo, cifras que colocan a este territorio no solo a la cabeza de la isla en ese negativo índice, sino que es el lugar con mayor tasa de prevalencia e incidencia a nivel mundial. Supuestamente deben haber llegado con la colonización del país por parte de los españoles, donde a partir de un enfermo, que los estudios históricos y de aplotipaje han demostrado que tienen relación con familias españolas, pues al llegar a Cuba, que la colonización fue exactamente por aquí, por la provincia de Holguín, y las características de la formación de la ciudad como acto, comunidad cerrada, pues a partir de un enfermo, pues un incremento de un número de casos de esta patología en particular. El mexicano Joel Luna conoció el centro a través de una doctora en el hospital donde atendían a su hija Valerie, de 15 años, enferma de ataxia transmitida genéticamente. Cinco días que hemos estado aquí hemos visto primeramente en su carácter, que ha podido soltarse un poco más, ella es muy tímida, pero en los avances de su caminata, de su forma de hablar, posturas correctas que tenía, hemos visto que ha avanzado bastante. En Cuba, el promedio de edad de vida de los pacientes con ataxias es de 46 años, tras el inicio de la enfermedad a partir de la tercera década de vida, pero los investigadores del centro siguen buscando la cura a esta dolencia, que deteriora la coordinación en las personas y que mata silenciosamente. Con información de la oficina en La Habana, Cuba, Noticias Xinhua.